Música Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, me veréis... Bueno, no me habéis visto mucho la camisa, pero estoy con la misma camisa, sigo grabando porque tengo un huequito para grabar Y bueno, deciros que como veréis en el título, esto va a ser un favorito, pero no va a ser un favorito de los meses Voy a ser un favorito de verano en concreto porque son cosas que a lo mejor ya tenía o me he comprado en el verano Y es que no he parado de utilizarlos y os lo voy a enseñar, ¿vale? De primera voy a nombraros una cosita porque lo quiero hacer como mención especial Porque hacía mucho tiempo que a mí nadie me regalaba nada y menos un... a ver, de mi familia, de mi pareja, eso sí Pero gente ajena a mí y a mi familia, hacía tiempo que nadie me regalaba nada y me ha hecho un montón de ilusión Y hace poquito tiempo hice una... me hizo Laura Gámez, que tiene canal y la conocéis, la nombro mucho Tiene un... me hizo una masterclass, fui a su casa y me encantó, me enseñó... Cosas increíbles, me enseñó muchas cosas que yo desconocía porque yo soy matrimonacional Yo he aprendido de ustedes porque... muchos de ustedes que tenéis canales porque yo llevo en el mundo viendo... Lo que sé, muchos años, muchos años y yo he aprendido a base de leer y de veros Y me regaló este labial, ¿vale? de MAC Eh... ha sido un regalazo, es que me lo puso en su masterclass y me dijo, es que está hecho para ti Pienso que me encantan los rosas Es el Diva... si no me equivoco Es el Diva East Eh... fue de Sol Limitada y es este... colorazo de aquí Es una pasada, es un color... no sé si se está viendo ahí en la... se está viendo demasiado flúor o demasiado cantoso pero tira más al morado Es tan flúor pero es un color increíble, es precioso y lo quería mencionar y darte las gracias cariño por este regalazo, ¿vale? Pues eso, vamos a empezar La verdad es que tengo bastantes favoritos, como digo, y eso que he tenido que seleccionar Porque es que son desde junio, julio, agosto Pues ya estamos ya a finales de agosto Entonces son bastantes productos, ¿vale? Algunos son nuevos, otros no son tan nuevos Y bueno, he hecho una selección de lo que me ha parecido a mí Que vale la pena enseñaros, por lo menos estos meses de verano, ¿vale? De primero, vamos a enseñaros, como no, un protector solar Eh... deciros que ya os haré un vídeo del protector solar que he estado utilizando este año Que he tenido que dejar de utilizar Que fue un boom y es una... ¿Cómo puedo decir? Una palabra que no quede muy mal pero que a la vez sea mala O sea, una mierda, vamos Que no puedo, que yo no puedo decir Es una casca de la vaca, como dice Steffi Casca de la vaca, ¿vale? Es decir, es un protector que yo me he quedado alucinada Porque tuvo un revuelo en Instagram Que hasta yo me lo compré Y ya os contaré En un producto de Decepcionados Que haré uno muy pronto De esa... Protector, que encima es de marca cara y farmacéutica O sea, pero... Pero bueno, yo voy a enseñar protector para la cara urbano, ¿vale? Esto es lo que me pongo yo, no para ir a la piscina Ni para ir a la playa Pero sí para maquillarme o para salir Y es el protector de Fresider El Sunscreen Velvet, ¿vale? Ya os lo he hecho una review Os lo dejaré en la cajita de información Por si queréis saber sobre este producto Ya se puede adquirir en Las Palmas No en todas las farmacias Eh... se puede adquirir en la farmacia que está detrás del corte inglés, ¿vale? No me... la calle es... creo que es Néstor de la Torre O algo de eso Y tienes que llevar el código Y ellos te la traen Y te la dejan al precio que cuesta, ¿vale? Que son más o menos rondas sobre los 19-20 euros, ¿vale? Me encanta Ya os hice, como dije, una review Y he hecho una pruebita Y con la base y todo Puesta encima Y es genial, ¿vale? Es la que he estado usando La que se ha ido usando Y soy fiel a ella Bueno, como segundo producto que he utilizado un montón este verano Laura me va a matar Porque a ella no le gusta nada Pero la verdad es que a mí sí me ha gustado No por lo que dice el producto que es Pero ahora os digo por qué ¿Vale? Es este de aquí Es esta base Este es Illuminaton Primer Es una base iluminadora Deciros, no tiene nada de iluminadora A mí no me ilumina nada, ¿vale? En eso tiene razón Laura No ilumina nada Pero si es verdad Es natural No tiene todos los productos naturales Bueno, según lo que he leído Y lo que me han dicho de Flormar ¿Vale? Que no es Aquí yo no me he puesto a ver Si los productos son químicos Me han dicho que son productos naturales, etc Y deciros de que a mí No me ha sacado granos Y me ha gustado Porque fue lo que me llevé A mi apartamento Un día así para probar Es lo que me he estado poniendo Y a mí Me suele salir mucha grasa Por el bigote Por las aletas de la nariz Y por aquí Y con esto parece que Me salía más tarde O sea, me daba esa sensación De que sale más tarde Y después también Cuando me la aplicaba Aparta que la ponía en la nevera Y me daba frescorcillo Me gustaba un montón Porque cualquier base Que me ponía encima Es como que se fundiera Más con mi piel ¿Vale? Hay zonas que yo tengo resequillas Y o deshidratadas Y era como que La base se asentaba mejor ¿Vale? Por eso me está gustando Me ha gustado mucho La he seguido usando Y la gastaré ¿Vale? Así que Es la que me ha gustado Este verano Y la verdad es que Me ha gustado mucho Para eso El siguiente producto Que también he utilizado Mucho este verano ¿Vale? Son unos polvos Claro Es que en verano Yo sin polvos No puedo vivir Aunque os digo Que este verano Es el verano Que menos polvos he utilizado Porque yo no sé Me ha dado ahora Y antes era siempre Piel mate Piel mate Piel mate Y me ha dado ahora Por tener la piel Jugosita y luminosa Pero claro En algunas zonas Como el bigote Y la nariz Y eso Y la frente Me he tenido que poner Aquí abajo no Pero Aquí en esta zona Siempre me pongo polvo Y es Mis polvos Son de mis favoritos Porque No me salen grano Y siempre me han regulado Muy bien la grasa Y son estos de Clinique ¿Vale? Solo se Stay Solo se Stay Beige Son estos de aquí ¿Vale? La verdad es que Me encantan A las chicas Que tengan un problema De grasa Esto es perfecto Porque esto es Es más Yo cuando tuve la piel Deshidratada No me lo podía poner Porque es que Me hacía como Como que se notaba Ahí el granito Y eso que son Súper finos Pero claro Si tienes encima La piel deshidratada Y tu piel Lo que intenta Es coger Toda cosa que le eches En la cara Intento coger El agua allá Que tenga ese producto Pues imaginaros Como se me quedaba La cara con esto Si esto es lo que es Para pieles grasas ¿Vale? A mi me gusta Un montón Son súper finos No sé A mi me encantan Me han salvado un apuro Los seguiré No sé si Los seguiré comprando Porque no son baratos Y como ya La piel no la tengo Tan grasa Yo cuando se me termine A lo mejor Me haré con otros Que sean diferentes ¿Vale? Porque estos si tienden A resecar un poco Así que Pero a mi te digo Para las zonas Con problemas Como yo digo El bigote Que es que Mi bigote Yo no sé Que tiene Si es que Tengo ahí Una chimenea Que es que Me sale montón De grasa ahí Y esto me ayuda Un montón Otro producto Que este va a ser Yo creo que El más destacado De todos Porque es que No me esperaba Que fuera a ser Tan Tan boom Para mí Y es la CC Cream De Belle Yo se la veía A la gente Y la gente Me hablaba Me nombraba Tal Pero Nunca me descanté Por ella Nunca La que hice Coger Una CC Cream Yo prefiero Más cobertura Y tal Pero en inspiraciones Pusieron Las cosas Al 30% Así que Me las pillé Para probar El tono Más claro Claro El número 20 Como yo Si era más clara Aunque ahora Estoy Morena Bueno Morena Para mí Tengo un toque De sol Porque yo no puedo Coger el sol Porque soy muy blanquita Soy alérgica Y Me ha sorprendido La he usado Que me he tenido que comprar Otro bote Aquí está el repuesto Porque es que la tengo por aquí Y no me quería quedar sin ella Y encima tenía un 30% de descuento En Canarias Makeup Y me la pillé Me Me ha encantado Se funde genial con la piel Me dura un montón Te deja la piel Semi No te la deja jugosa Pero tampoco te la deja mate Semi mate Tirando pa Es no sé Es un único sinterno Y ya te deja la piel muy bien Y es que lo que me sorprendió De esta base Es que te cubre un montón Te cubre una barbaridad Para hacer una CC Cream Me ha encantado La seguiré usando Lo que pasa es que ahora Como he comido un poco de color Se me queda un peeling clara Pero ahora Esto es Colami Se me queda enseguida Y Otro favorito Combinándolo con esto Perdona que esté sucio Pero es que la he usado ahora Yo sé que a la gente No le gusta que te den las cosas sucias Pero es que la acabo de usar Y ha sido la esponjita De Real Techniques Esta esponjita Es una pasada Yo tengo la Perfect Blender La Beauty Blender No la he usado nunca Pero por el peso que tiene Es una pasada A mi me encanta El tema de que tenga este corte Yo me maquillo así Y esta parte me maquillo El contorno Es una pasada Chicas Esto es Es súper blandita Después Ahora me he comprado Una que yo os haré una comparación Una de Ebay Que me costó un dólar De la de Bueno Clonando la de Real Techniques Y Y es una pasada Me encanta Es que tengo un poquito Las brochas de rost Abandonadas Por culpa de estas monjas Pero bueno Combo perfecto Me encanta Me encanta Yo creo que lo sigo ir usando Es que me ha gustado un montón Para el precio que tiene Me ha gustado una barbaridad Os lo recomiendo Vamos Es que si no lo habéis probado Y estáis ahí en duda No dudéis Después Otro favoritísimo ¿Vale? Otro favoritísimo Ha sido Es que lo tengo que enseñar Porque es que Ha sido un descubrimiento Increíble Gracias Laura Por decirme Que me lo comprara Y ha sido El acentador De pestañas de burlesque Y repito Acentuador De pestañas Porque no es un rizador Y este Artilugio de aquí ¿Vale? La cosita azul Va para debajo Y esto te lo pones tú Y empiezas a A ponerte Onde tú quieras La pestaña más arriba Y es que es una pasada Para mí riza mucho mejor Las pestañas de esto O te acentúa más Que un rizador Es una pasada Este artilugio Yo no sé Cómo ha tardado tanto En llegar a mi vida Y ya os haré Si queréis Haré una demostración En un mini video Para que veas Cómo Cómo este producto Es que hace efecto Vale 14 euros Pero lo vale ¿Vale? Es una pasada Ay no Por cierto No os he dicho Los precios Seguramente Que los pondría Aquí abajo En la pantalla Para que ustedes Os hagáis la idea Otro productito No me quedan menos Que la verdad Es que como os digo Son muchos productos Pero es que Son tres meses de verano Y eso que he tenido Que seleccionar Ha sido Este de aquí ¿Vale? Os voy a enseñar A ver a veces Pero este ha sido Que va a ser Y yo creo que Es mi favoritísimo Mirad lo que me queda ¿Vale? Es el Zip Zapper Es para los granos Ya os haré una demostración Seguro De un grano Cuando me salga Por la noche Me lo pongo Y como es por el día Esto me está salvando De los granos Una burrada Si yo me pillo Un grano Antes de que salga Eso que está ahí En plan de que Voy a salir Me lo pongo Me lo pongo Varias veces al día Y es que No llega a salir nunca Estoy subenamorada De este producto Ya vienen tres en camino Porque ya he hecho Otro pedido ayer Que ya a mí Es lo que me estaba quedando Ya a mí me quedó Un poquito Y es una pasada Me ha encantado Y es que Repetiré Repetiré Lo súper recomiendo Para los granos puntuales Del acné De que nos salen O del periodo De lo que sea Genial Vamos Increíble Me encanta Lo súper recomiendo Otro productito Y es que Esto fue Que Lo vi Si lo puedo abrir Claro Voy a enseñaros Es un Clon De la Del iluminador Mary Lou Manizer De Val Y este es el iluminador Que por tres euros Que en verdad Es una sombra de ojito Es el tono Número nueve Y es del Mercadona Y es El mismo tono Como dice Laura Tú te lo pones Y esto De prisa Corriendo y rápido No se nota Si es el de De Balm O es el de De Blue Es una pasada Es súper Clon Hay varios vídeos De enseñándolos De varias Youtubers Y es una pasada Me está encantando Súper sedoso Dura un montón Y es el iluminador Que me he llevado Porque como es chiquitito Es el que me está llevando A mi apartamento Y es el que me he estado poniendo Sobre todo este verano Porque en verano Es cuando más iluminación Me pongo Y me gusta Me encanta Y la verdad Es que es súper recomendado Por tres euros Tienes una copia Increíble Del Mary Luminizer Bueno Ya me quedan Menos productos Ya me quedan Menos Solo me quedan Tres ¿Vale? También Un labial Los quiero enseñar Como no Yo un labial Lo que pasa es que Es como digo Estoy intentando enseñar Cosas más No sé Diferentes No tantos labiales Porque yo soy Del lado educado Por los labiales Y ya tengo vídeos Referidos a ellos Pero bueno Como no salí Con mis niñas Fuimos a ese comercial Vecindario Que quedamos todas Para dar una vuelta Y Llevo aquí en Puebla De este labial Y me lo Me dijo mi chico Y me lo comprar A quien me lo pagaba Y es que Me encanta Me lo compré con ella Es el Frida de L'Oreal De la gama esta Que ellos sacaron De Color Rich Creo que se llama Perdonad No veo dos tortas Sí El Color Rich Y es el Frida Purret ¿Vale? Es el tono Que veis en la tapa Es un tono Increíblemente bonito Se verá a lo mejor rojo Pero es un Tono Yo no sé Cómo explicarlo Es Es muy especial Es como el que ves ahí Ese tono de ahí Es como un rosa fuerte Cereza Es un cerecita Es súper bonito Es precioso Voy a hacer un swatch Es que este labial Se merece un swatch Y es que es el que me he estado poniendo A salir Y Deciros chicas Que Míralo ahí Qué bonito No me digáis que no es bonito No tiene nada que envidiar Cuesta los tres euros Que cuesta No tiene nada que envidiar A otras marcas grandes ¿Vale? Ha sido el labial Que no me ha resecado Que eso a mí es difícil Ha sido el labial Que Que me tiene en blanco El labial No me ha resecado Para nada Me tinta los labios Es el más que me ha durado He comido con él Me lo he tenido que repasar Porque he comido Pero bebido, agua, vaso Lo que sea Es una pasada Me voy a intentar hacer Con más de ellos Lo que pasa es que Los tonos que tienen Son muy rojos Yo no soy mucho de rojo Pero cualquier tono Que vea Que me guste Me lo voy a pillar Lo que pasa es que Ya yo los cogí tarde Y no No sé si los encontraré Y menos aquí en Canarias Pero es una Pasada De color Mirar Y es que dura Es que me ha sorprendido Este color Vale los 13 euros Que vale ¿Vale? Y por último Dos productitos Esto fue que Cogí una oferta ¿Vale? Del 30% de descuento Por eso os los voy a enseñar Juntitos Juntitos pero separados Y Son nuevos Lo llevo usando Un mes y medio Por ahí Lo llevo usando Y es que Lo recomiendo tanto Laura Tiene ella incluso Un video específico De este producto Que a lo mejor Yo también lo haré ¿Vale? Explicándoles Mi experiencia En mi piel Porque la piel Ella es totalmente Diferente a la mía Y es el aceite De Clarins ¿Vale? Parece que no lo he usado Pero fijaros Es que Nada más que son Un montón Es que a lo mejor A mí yo os digo Ahora cuántos Me costó Suele costar Unos 30 y pico euros A mí me costó A final 25 Por una rebaja Por una rebaja que había En Fungroof Pero es como digo Es que son Tres gotinas ¿Sabes? Es en En esto En formato gotero ¿Vale? Y es que son Tres gotas Y solo por la noche Entonces dura Un montón Y llevo un mes y medio Y mirad Si podéis ver Lo que llevo gastado O sea Esto me dura un montón Y yo soy fiel O sea Yo lo uso Todas las noches Chicas Yo me compré El de pieles mixtas A grasa ¿Vale? El de Lotus Ese por ser natural Y no saca granos Y después Para las pieles Que las tenemos De grasas Para mí Es la solución Yo con esto He hecho una cosa Es que Es un todoterreno De otras maneras Pero yo para mí He concluido Que Para pieles mixtas A grasas Que tengamos problemas De acné Piel sensible Y tengamos Desafortunada De tener la piel Deshidratada Esto es la solución Yo tengo la piel mixta Acnéica Sensible Deshidratada Y esto a mí Es lo que me ha mejorado La cara ¿Vale? No me sale grano Y lo que no he notado Es que en las líneas De expresión A mí se me marcan Una burrada ¿Vale? Se me marcan mucho Porque al tener Una cara deshidratada La cara La piel deshidratada Se marcaban demasiado Las líneas de expresión Las líneas de los ojos Una pasada Y es que esto es Es oro Es oro El líquido ¿Vale? A mí me está encantando Me está hidratando Genial la piel Me está gustando Me gusta Me encanta Su olor Después Noto Y he notado Que fue lo primero Que noté Que se lo dije A mi amiga Laura ¿Laura será el aceite Lo que me está A mí Quitando las cicatrices Del acné? Porque tenía dos cicatrices Aquí de acné Que no se me quitaban No, no se me quitaban Me costaba un montón Quitarlas Dos manchas oscuras Y esto me lo estaba quitando Y me dice Laura Que sí Que es el aceite Que es el aceite Y yo pues mira Chicas Súper recomendadísimo Yo le he cogido una oferta Y es que os digo Es que cunde un montón Me costó 25 euros Suele costar 30 y poco En En ¿Cómo se? Perfumería ¿Cómo es esto? Perfume.com Creo que es Que es una web canaria Creo que ahí está más barato También está Solo 31 euros Y es que Chicas Como digo Mirad Y es que me lo he puesto Un mes y medio Y mirad por donde va Está por arriba Está por aquí O sea Cunde una barbaridad Lo super recomiendo Ya haré un vídeo Respecto a esto Porque si no es que Me voy aquí a hablar mucho Y es que se está haciendo El vídeo larguísimo ¿Vale? Y otra cosa Que me compré Con la oferta Porque la oferta Era que si compras Dos productos Te salen el 35% De descuento Del precio original ¿Vale? Entonces otro Lo que yo necesitaba Era en la ojera Un contorno Bueno Los de Siaja No los quiero ¿Vale? No quiero de Siaja No quiero baratos De estos días de idea No los quiero Porque no me hacen efecto Los regalaré Porque hay gente Que sí le puede hacer efecto Pero a mí no Yo necesitaba algo mejor Y me recomendaron El de Bioderm El Aqua Shore ¿Vale? Es este producto de aquí Y también Un de montón Me salió Este se me quedó Ah huele riquísimo Chicas Si tienes la oportunidad De toquearlo De olerlo Riquísimo Este se me quedó No sé si fueron 19 o 20 euros Súper barato Porque está a 27 Suele estar a 27 euros Deciros Este es textura gel ¿Vale? Y es una basada De que me lo estoy poniendo Porque yo tengo la ojera Res seca Desde que me lo estoy poniendo Noto la diferencia Una barbaridad Pero exagerada La diferencia ¿Vale? Tenía las ojeras Súper secas Y las tengo mucho mejor Me lo noto cuando Aparte de que a mí Me picaba aquí Porque me empezaba A picar por aquí Y lo noto un montón Al aplicarme el corrector Como no se cuartea ¿Vale? Es súper importante Y me gusta mucho La textura Yo creo que ha sido Una buena compra Y es que os digo Lo llevo usando Al mismo tiempo Que el aceite Y lo súper recomiendo También ¿Vale? Pues eso niñas Lo siento por hacer El vídeo tan largo Pero es que son favoritos De tres meses Deciros que favoritos Del verano Lo que más he usado En el verano Yo Deciros de que Son productos Que los he bastante utilizado Aunque algunos sean nuevos Los he estado puliendo Yo no voy a recomendar Nada que haya usado Solo un día Porque no me parece bien A mí eso de decirte Yo no lo he parado de usar Y después tener puesto Estas nubes El plástico Y no haberlo utilizado Que las hay Así Así Chicas No os dejéis engañar Por Youtube Porque a mí me da Un montón de rabia Chicas Youtubers Que tienen 3.000 4.000 Seguidoras Y después enseñan Productos que ni siquiera No han probado En ellas Y os engañan ¿Vale? Porque yo He visto youtubers Que me han enseñado Me han dicho Hay estos que te Por ejemplo Hay una que Nombró mucho Un producto de Benefit Que el que tiene la plancha Que taliza las ojeras Que te las deja Totalmente pulidas Yo cuando fui Flipando Porque yo pensaba Que eso iba a ser una maravilla Cuando la chica me lo puso La tía La tía no sabía No sabía Cómo decirme Que eso era una mierda Lo siento Era una mierda Es que me lo ponía Y dice Mira esto es Marca Esto no hace nada Es que me lo ponía Y era como si no me pusiera nada Como si pusiera un contorno Pero eso es de que te tapaba Las líneas de expresión ¿Sabes? Son cosas Que nosotros Después que somos Las que compramos Después nos sentimos Engañadas Chicas Y son chicas Que usan Y tienen Muchos seguidores Y a mi eso Me da rabia Porque la crees Vas Te compras el producto Porque a veces No te lo dejan Probar en tu piel Y te llevas el chasco Y son productos caros Así que por favor Siempre Yo os intento enseñar Por donde voy Os intento enseñar Como siempre Mirar por donde voy Para que veáis Que lo he utilizado Así que No os dejes engañar Porque youtubers Que compran Solo para enseñar ¿Vale? Bueno niños Espero que hayan gustado Mi video Esto ha sido Un pequeño inciso Que he metido ahí Un pequeño consejo ¿Vale? De que no Fíjense de algunas youtubers Que os puedan engañar Porque solo compran Para enseñar Y Yo Yo os recomiendo eso ¿Vale? Así que chicas Buen día Yo creo que todo esto Ha sido todo por hoy Espero que os guste Mi favorito Si alguna Tenéis alguno La habéis probado Lo queréis probar O cualquier duda Me lo ponéis en la cajita De información O ponéis en contacto Conmigo por Instagram Que lo dejaré aquí abajo Por cualquier sitio Yo tengo La verdad Que tengo email Tengo Instagram Y tengo Y está aquí el canal Así que chicas Gracias por verme Si os ha gustado el video Si tenéis alguna sugerencia Si queréis Alguna review Sobre algo Decídmelo Que lo hago ¿Vale? Así que Muchos besos Y gracias por verme ¿Vale? Hasta luego Adiós 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 Adiós